El pasado 29 de noviembre, Alejandro Tello, por conducto de la Secretaría de Finanzas, entregó a la 63 legislatura del Estado las iniciativas que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal 2021. Los ingresos estatales propuestos para el ejercicio fiscal 2021 se estiman en 30.226 millones de pesos, pero no se consideran nuevas contribuciones así como incremento de cuotas, tasas o tarifas de los impuestos vigentes. El legislador Omar Carrera de la 63 legislatura indicó que aunque se trata de un buen presupuesto, este resulta insuficiente para atender todas las necesidades de la población en una época crítica. Lo que pasa es que es un tema de dinero, nunca es suficiente. Estamos revisando que no vaya nada destinado a campañas políticas y que priorice el tema de la salud, la educación, la seguridad. Y los apoyos al campo, pero para que bajen de manera directa. Y también estamos cuidando el tema de la deuda pública. Dentro de los rubros más sensibles del gasto, considera para salud una asignación de 3.295 millones de pesos, educación con 10.511 millones, seguridad pública con 1.252 y la fiscalía que alcanzará los 712 millones de pesos. En materia de deuda pública se consolida la disciplina financiera al considerar dentro de los 1.116 millones de pesos una amortización a capital de 300 millones, los cuales son adicionales a los que el Estado estaría obligado a cumplir con base en los contratos de crédito vigentes. La realidad es que son, vamos, viene muy, muy igual a lo que estamos ejerciendo actualmente. O sea, que tú dieras, dijeras, va a haber una repercusión porque se bajaron 5.000 millones. No, no, no la veo. Inclusive se va a fortalecer porque este año que vamos corriendo se pagaron 1.240 millones, más de 1.240 millones en el tema de salarios para maestros. Y en este 2021 ya viene etiquetado desde la federación. Es decir, vas a tener 1.240 millones más en inglés. Trae la cantidad que solicitó el secretario de Seguridad exactamente. Ellos solicitaron cerca de 2.450 millones. Inclusive está tasada con 50 millones más. O sea, esa parte se debe de cubrir ahora. A ver, si no hacen bien la programación, pues también, este, pues cómo te lo diré, este, no es culpa de nosotros. El secretario de Seguridad Pública inclusive ya estuvo en reunión en comisión con la Comisión del Presupuesto diciéndole sus necesidades y hasta donde yo tengo ahorita de conocimiento. El presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo será de 20.801 millones de pesos, de los cuales 15.825 corresponden a las dependencias y entes centralizados, 579 millones de pesos a organismos públicos descentralizados y 4.397 millones de pesos a organismos descentralizados. Al Poder Legislativo se le consideran 472 millones de pesos. Al Poder Judicial, 582 millones. En tanto, a los organismos autónomos les pueden corresponder 3.193 millones de pesos y destaca la asignación de 330.7 millones de pesos al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, IES, para cumplir con las elecciones del próximo año. El entrevistado, Omar Carrera, añadió que el presupuesto del año próximo es similar al ejercido durante la actual anualidad. Pues vienen consideradas. No hay ningún problema de ninguna índole. Insisto, ahí vienen ya más de 2.240 millones que vas a tener más en liquidez este año. Exacto, exacto. Pero en general, ¿tú crees que va a ser insuficiente así como está la situación en Zacatecas? No, no. En esos rubros, para nóminas y para todo eso es suficiente. Al contrario, yo soy de la idea que se tienen que ir disminuyendo las burocracias. Solamente, entre más aumentas el tema de presupuestos en el capítulo 1.000, pues vas aumentando más las burocracias. Y lo único que está pasando es que el presupuesto se está yendo para pago de nóminas. Claro. Esa parte, inclusive, hay que bajarlas. Claro, señor. Tienen 60 millones de pesos para retiros de las personas que se van a concluir el sexenio y van 30 millones de pesos para despidos voluntarios. Gabriel Rodríguez para Informativo Rende.